salmo 77 búsqueda de dios en la tribulación recordándole sus antiguos portentos al maestro de coro según yedutum de asap salmo con mi voz clamo a dios con mi voz clamo a dios y me escucha en el día de mi angustia busco el señor mis manos se extienden de noche sin descanso mi alma rehúsa el consuelo me acuerdo de dios y gimo medito y mi espíritu desfallece tú tienes en vigilia los párpados de mis ojos estoy turbado no puedo hablar pienso en los días de antaño recuerdo los años remotos de noche repito mi canto lo medito en mi corazón y mi espíritu se pregunta es que el señor nos rechaza para siempre no volverá a hacernos propicio ha terminado para siempre su misericordia ha cesado su promesa definitivamente se ha olvidado dios de ser benigno en la ira ha cancelado su compasión y me digo este es mi tormento que ha cambiado la diestra del altísimo pero yo recordaré las hazañas del señor quiero recordar tus maravillas de antaño medito en todas tus obras considero todas tus gestas oh dios tu camino es santo que dios hay grande como nuestro dios tú eres el dios que hace maravillas que has manifestado tu poder a los pueblos con tu brazo redimes a tu pueblo a los hijos de jacob y de jose te vieron las aguas oh dios te vieron las aguas y temblaron y se estremecieron los abismos las nubes descargaron sus aguas los cielos lanzaron su voz centellaron sus aetas rugió el torbellino el fragor de tus truenos los relámpagos alumbraron el orbe la tierra se estremeció y tembló hiciste un camino en el mar un cedero un sendero entre las aguas caudalosas y tus huellas no fueron conocidas y haces a tu pueblo como a un rebaño por mano de moisés y de harón aleluya aleluya